Má, mániga, dimos soñan ahí de mi afó 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 Tamahole'ndengan, ibaninwa Sibirite'kodo, ibaninwa Dimos soñan ahí de mi afó Tuba'ndengan, ibaninwa Numusade'kodo, ibaninwa Dimos soñan ahí de mi afó Pala'wole'ndengan, ibaninwa Fajigite'kodo, ibaninwa Dimos soñan ahí de mi afó Minneta'dén, ibaninwa Tata'dén, ibaninwa Dimos soñan ahí de mi afó Má, mániga, dimos soñan ahí de mi afó Asante'kodo, ibaninwa Danto'mambaga, ibaninwa Yai, akoro'ke, ibaninwa Dimos soñan ahí de mi afó Tata'l, ibaninwa Danto'l, ibaninwa Dimos soñan, ibaninwa Mamadubad, ibaninwa Musumane'tramo.. ibaninwa Dimos soñan, ibaninwa Dimos soñan, ibaninwa Dimudokramoko, ibaninwa Danto'makodo, ibaninwa Dimos soñan, ibaninwa ¡Suscríbete al canal! 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 y 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